Frente a la tribuna presidencial, un pelotón de infantería blindada, de dotación del batallón número 7 Esmeralda. Equipado con el carro de combate Marder, transportas a 12 hombres, con protección blindada adicional y gran poder de juego. Puede combatir con tropa embarcada o desembarcada. Ahí está el regreso de los tanques a la elipse del Parque Higgins. Solo una pequeña muestra de los más de 200 tanques Leopard 2A4 que el ejército tiene desplegado de la zona norte de nuestro país. Efectivamente, ahora en pantalla vemos un carro Marder de infantería blindada. Y posteriormente, ahí estamos viendo ya un tanque Leopard 2A4 de fabricación alemana. Que consuma mucho combustible, ¿cierto, coronel? Efectivamente, su consumo depende del tipo de operación que esté realizando en estos momentos. Muy lento, bueno, hacia velocidad, muy lento, pero estando operando y entrenándose, el consumo es sobre el ojo de los colombianos. Y luego, este carro de combate, incluye si se va a vender. Posee el control de tiro digital.